En este tutorial vamos a dibujar vectores de campo eléctrico que son generados por las cargas, según cada uno de los tres ejercicios que vamos a estar practicando. Note que tenemos el ejercicio 1 en esta parte, el ejercicio 2 y el ejercicio 3. Y la idea es dibujar los vectores de campo eléctrico, los puntos de cada una de las cargas en el punto P en cada caso. Aquí tenemos en el primer caso el punto P, para el caso número 2 tenemos aquí el punto P y en el tercer caso tenemos aquí el punto P. Así que te invito ahora a pausar el video, a hacer los diagramas, los vectores de campo eléctrico y una vez termines puedes seguir viendo el video para ver la solución. Bien, vamos con el primer ejercicio. Comenzamos con la carga Q1, note que esa carga es positiva. Y si estamos en el punto P y queremos dibujar el campo en ese punto debido a la carga Q1, por ser positiva, el campo se dibuja hacia afuera, alejándonos de la carga en cierto sentido. Si la carga está en la parte de arriba y es positiva, el vector va a estar apuntando entonces hacia abajo. Y este sería el vector E1. En el caso de la carga número 2, note que la carga es negativa. Por lo tanto, desde el punto de vista del punto P, el vector E2 tiene que apuntar hacia la carga. Así que tenemos este segundo vector E2 también hacia abajo. Bien, ahí tenemos los dos vectores. Vamos ahora a considerar el segundo caso. Comenzamos con la carga Q1. Note que esa carga es negativa y el punto P lo encontramos en este lugar. Para dibujar el campo debemos trazar una línea guía, una línea que vaya desde la que pase por la carga y el punto. Y el vector está a lo largo de esa línea. Note que la carga es negativa, así que el vector va a estar apuntando hacia la carga. Por lo tanto, nuestro vector E1 va a estar dirigido hacia Q1. Si ahora consideramos Q2, note que Q2 es positiva. Este es el punto P. El procedimiento es el mismo. Trazamos una línea guía. Y el vector tiene que estar dirigido a lo largo de esa línea. Note que por ser la carga positiva, el vector se pone hacia afuera. Así que aquí tendríamos E2. En el tercer caso, vamos a comenzar con Q1. Q1 es positiva. P es este punto en este lado, en el lado derecho. Así que si dibujamos el campo debido a Q1, como es positiva, se pone hacia afuera. Así que el campo va dirigido a la derecha. Para Q2 necesitamos la línea guía. Vamos a trazar por aquí la línea guía. Ups. Voy a hacerlo de esta forma. Esa sería la línea guía. Note que Q2 es negativo, por lo tanto, el vector estaría dirigido hacia Q2. Este sería E2. Para Q3 y el punto P, debemos trazar la línea guía. Desde Q3, pasando por P, como Q3 es positiva, el vector se pone saliendo. Así que esto sería E3. Bueno, voy a eliminar estas líneas guías para que el dibujo se vea mejor. Finalmente, para Q4, note que Q4 es negativa, así que el vector se dibuja hacia la carga. Y este sería E4. Así que aquí tenemos los vectores de campo eléctrico en el punto de observación P debido a las cargas eléctricas o las partículas cargadas que se encuentran en su entorno, cercanas a ese punto.